Nacional Silvio Adalberto Ovelar, quien en su calidad de titular del Poder Legislativo socializó el día de hoy su declaración jurada de bienes que la presentó ante la Contraloría General de la República. ¿Cuándo hizo esta presentación? El pasado 12. Ayer nomás presentó este documento ante la Contraloría General de la República. Y empezamos a ver los documentos presentados por Silvio Ovelar. Van a ver ustedes. Silvio Adalberto Ovelar, Benítez, casado con separación de bienes. Su esposa, Iris Magnolia Mendoza Balmaceda, quien trabaja en la ITPU Binacional, gana más de 100 millones de guaraníes. Segunda parte, vamos a ver... El anterior, este, el último sería... Vamos a dejar esto. Vamos al siguiente, por favor. Vamos a ver los depósitos que tiene. Silvio Ovelar. Aquí está. Los depósitos. Tiene un depósito de 40 millones de guaraníes en un banco. ¿Cuántos inmuebles tiene? Acá marcamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis inmuebles. Por un total, los seis inmuebles valuados en 5.238 millones de guaraníes. Vamos ahora a ver número de vehículos. ¿Cuántos vehículos tiene Silvio Ovelar? A ver, dos. Dos vehículos. Ambos vehículos tasados en 380 millones de guaraníes. Uno del año 2013, uno del año 2012, digo bien, y otro modelo 2015. A ver, actividad agropecuaria. Se dedica, tiene un campo de 440 hectáreas a la cría de ganado de la raza Brangus. Y, ¿saben? Estos tienen aguapet. Hay un coronel, cerca de coronel Oviedo, entre coronel Oviedo y Villarrica. ¿A cuántas hectáreas? Su campo. A dos millones cuatrocientos mil guaraníes. Esto multiplicamos por 440 hectáreas y te da la suma de mil cincuenta y seis millones de guaraníes. En muebles, ¿cuánto es lo que tiene? 120 millones de guaraníes, según esta declaración jurada. Bueno, vamos a ver sus ingresos. Repito, esto Silvio Ovelar socializó. Bueno, ¿tipos de deudas, dice? ¿Cuáles son sus deudas? A ver, tiene cuatro créditos, cuatro créditos, y el más importante es de dos mil cien millones de guaraníes en el Banco Baza. Ya pagó dos cuotas porque retiró en 60. ¿Cuánta es la cuota mensual ante este banco vinculado a Horacio Cartes? 51 millones 216 mil guaraníes. Pero vieron ustedes que tiene cuatro créditos en total y mensualmente tiene que desembolsar 79 millones 549 mil guaraníes para pagar todos sus créditos. Bueno, y aquí está total de activos, por un lado, 6 mil 844 millones de guaraníes. Su pasivo, 3 mil 350 millones y el patrimonio neto, 3 mil 493 millones de guaraníes. A ver, total de vehículos decíamos 380 millones. Falta uno más, directora, por favor, en la que habla de sus ingresos mensuales y de sus ingresos mensuales. Importante saber. En cuanto a ingresos, por ejemplo. Tenemos eso y ustedes me confirman para mostrarles. En cuanto a ingresos, tenemos que decir que tiene algo así como 158 millones de guaraníes. ¿En qué conceptos esos ingresos? A ver, tiene un sueldo de 29 millones 600 mil guaraníes. En alquileres, percibe 14 millones. La ganadera es una de las actividades, la ganadería es una de las actividades que mejor le reditúa. 45 millones, estamos hablando al mes. Su gasto de representación, 7 millones y medio. Y la venta de eucaliptos, 60 millones. O sea, su ingreso mensual de Silvio Velar es de 156 millones de guaraníes. Y veamos ahora cuántos son sus egresos. 22 millones 234 mil guaraníes. O sea, tiene resto. Tiene resto. 22 millones es lo que gasta mensualmente. Ya sea en alimentación, servicios básicos, combustibles, personal doméstico, educación, medicina, vestimenta, telefonía celular, paga lo mismo que yo. 550 mil, eso no viene el caso. Tu diferencia no me es reingreso. Ahí está la diferencia. Bueno, esto en los papeles. Esto en los papeles. Pero escuchemos lo que decía en esta conferencia de prensa, decía ser un muy buen pagador, que creció un poquito su patrimonio. ¿Y por qué tuvo problemas con los cheques? Admite eso incluso. Y que su afinidad, porque para acceder de una, en términos coloquiales, para acceder de una a un crédito de 2 millones 100 mil guaraníes en un banco para financiar tu campaña política, no siempre un banco te va a dar 2 mil millones de guaraníes. A no ser que sea hipotecario. Sí, y decía que hipotecó su granja de aguapete al banco relacionado a Horacio Cartier. Decía que justamente su afinidad con el expresidente de la república le permitió acceder a ese millonario préstamo para financiar su campaña política. ¿Perdón? ¿Su ahorro bancario? No, no tengo ahorro. Tengo cuentas de campaña todavía. ¿Y está pagando su bancario? Y yo soy un muy buen pagador y ustedes son testigos. Tuve en su momento un problema de carácter financiero en plena campaña electoral. Y no creo que ningún periodista o a ningún periodista se le haya acercado una persona que haya tenido un cheque mío y que yo no le haya pagado. Yo creo que está en el mismo orden. ¿Préstamos personales tuvo que tener? Sí, tuve préstamos personales. Sí, también. Pero generalmente traté de manejarme en el sistema bancario formal. Todas mis líneas de... Mis actividades son fácilmente determinables. Se puede hacer una trazabilidad. Desde el día en que llegué al primer cargo, desde 1998 a hoy, pueden hacer el seguimiento, pueden cotejar los números, los bienes que tengo y se dan cuenta que no va a haber inconsistencia. La afinidad con el líder del movimiento, don Horacio Cartes, lógicamente es un aval importante. Pero cuando uno entra en un sistema financiero como este, en el banco yo tengo garantía hipotecaria. O sea, mi patrimonio más grande que es mi campo está hipotecado. Mi patrimonio más grande es el campo y está hipotecado, dice. Pero vimos que su campo de agua peptide tiene 440 hectáreas y por cada hectárea, cada hectárea según declaró 2.400.000 y hacemos la multiplicación y es 1.056 millones de guaraníes nomás. Pero él sacó 2.100 millones de guaraníes en préstamo. Y por lo general un crédito hipotecario tampoco te dan el 100% del valor del hipotecado. Te dan un porcentaje, 75, máximo 80%. A él le duplicaron. Pero ya dijo, tiene afinidad con quien era el socio mayoritario, el dueño de esa entidad bancaria, ¿verdad? O sea, que dependiendo de la afinidad el banco toma más riesgos. Y llevado al plano más popular depende de la cara del cliente. Bueno, vamos a ver la diferencia entre, vieron ya ustedes, y si podemos hacer un comparativo. Bueno, esta es la declaración 2019. A ver, total de activos 5.858 millones de guaraníes. Pasivo 2.227 millones, patrimonio neto 3.357 millones de guaraníes. Ustedes recuerdan que en la actual declaración el activo era 6.844 millones de guaraníes. Ya difiere con esto. El pasivo era de 3.350, mucho más que este pasivo del 2019. Y el neto que está prácticamente igual, 3.483 millones de guaraníes. Pero, esto es de 2019. El 2023, el patrimonio neto del presidente del Congreso Nacional Silvio Velarquín socializó hoy su declaración jurada. Es de 3.483 millones de guaraníes.